Radio Cristo Rey presenta Píldoras de la Iglesia Píldoras de la Iglesia Que es ordinario en toda la diócesis Aquí en la diócesis Arquidiócesis tenemos seis zonas pastorales Y el señor arzobispo ha nombrado Un vicario episcopal Para cada una de las seis zonas Pastorales Y el vicario episcopal también es ordinario En su zona episcopal Cuando el vicario general está impedido O el vicario episcopal está impedido O ausente por algunos motivos Pues el señor arzobispo puede nombrar Otro vicario general Otro vicario episcopal Todos son nombrados Para un tiempo determinado No es una Pues función Un cargo vitalicio Es para un tiempo determinado Que el momento que el señor arzobispo Lo decida Lo juzgue conveniente Puede nombrar Otro vicario general Otro vicario episcopal La función Digo es en lo fundamental Que auxiliemos Dada la gran magnitud Ya de la arquidiócesis La gran demanda De atención pastoral Por parte de los fieles Que lo auxiliemos En sus tareas pastorales Para ser presente al obispo Siempre nosotros Estamos el vicario general El vicario episcopal Yendo en representación Del señor arzobispo En esas tareas Que él no ha podido hacer Haciéndoles muy claramente A los fieles Tomar conciencia De que por petición Del señor arzobispo Venimos a ayudarlos En sus necesidades pastorales En el fortalecimiento De su fe Y de su esperanza En el acompañamiento Que como pastores Debemos estar siempre Cercanos a las ovejas